Pese a que en Honduras hay una ley de seguridad alimentaria y nutricional, este país centroamericano ocupa en América Latina el cuarto lugar en desnutrición infantil crónica severa y según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 42% de los niños menores de 5 años sufren este flagelo. Basado en los indicadores de una mala nutrición infantil, Monseñor Rómulo Emiliani creó en julio de 2002 en Honduras la Fundación Nacional Pro Nutrición Infantil Nutre Hogar con sede en el municipio de Choloma en Cortés, en un local alquilado y con una capacidad para 15 niños, pero en 2006 inaugura su propio local para atender más de 100 niños. El objetivo de Nutre Hogar es salvar la vida de los niños y las niñas preescolares afectados por la desnutrición, al brindarles alimentación adecuada, vitaminarlos, proveerles de ropa y calzado, así como procurarles entretenimiento y estímulo para el aprendizaje preescolar. La operatividad de esta noble fundación depende no del gobierno, sino de las contribuciones de la empresa privada y de personas filantrópicas particulares. Los detalles a continuación con Rodolfo Velázquez. Vecina del bordo Río Blanco en San Pedro Sula, Norma Chávez es el reflejo de la dramática realidad que vive el 42% de hondureños en situación de pobreza extrema. Hay días que no comemos porque no tenemos alimentación, porque por falta de trabajo, pues porque aquí no hay trabajo y cuesta, si uno va a buscar trabajo no encuentra, porque primero hay que sacar papeles, antecedentes penales y luego que uno no tiene dinero para ir a sacar eso. Al igual que miles de compatriotas, ella no logra cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación para sus hijos. Nuestro hogar me ha ayudado bastante con mis hijos, porque mis hijos me nacieron desnutridos y ahí he logrado recuperarlos. He tenido dos sobrinos ahí, aparte mi hijo ahí estuvo también, ahora estoy con una nieta ahí en nuestro hogar. La desnutrición crónica es la falta de alimentación calórico-proteica que retrasa el crecimiento de los menores. Ahorita hay en el país aproximadamente un 42% de desnutrición en los niños, sobre todo menores de 5 años. Básicamente el estado socioeconómico bajo y la falta de educación son los factores de riesgo más importantes para la desnutrición en nuestro país. Este flagelo se mide en relación a talla, peso y edad y afecta el desarrollo físico e intelectual. Son personas que a largo plazo en su vida no podrán optar a ser mejor educados, podrán optar básicamente a hacer cosas manuales, no podrán probablemente llegar a estudios universitarios, se les hará más difícil. La Fundación Nutre Hogar, ubicado en Choloma Cortés, busca mejorar el estado de malnutrición crónica de menores de 5 años en el país. Aquí vienen niños con una desnutrición tremendamente ya para morirse. No solo necesitamos ir a África y ver los niños de allá, si aquí en Honduras hay, lo que pasa es que muchas personas no saben lo que es una desnutrición. Nosotros aquí hemos recuperado ya casi aproximadamente mil niños. Son niños de muy escasos recursos económicos, que viven con sus padres en los bordos, que vienen de lugares lejanos como Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, que están muy afectados por la desnutrición. Ellos eran niños condenados a un futuro incierto, ya que la falta de nutrientes puso en riesgo sus vidas. La niña tenía dos años. Llegamos a Nutre Hogar, donde fue internada, ya con la desesperación que mi niña iba a fallecer. La niña ha tenido un desarrollo espectacular, un desarrollo excelente. Gracias a Dios por lo que ellos han hecho, por mis dos niños. Entonces ya hoy ya están más mejor, ya están más bonitos, ya todo, ya es más grandecito, ya me caminan porque no me quería caminar. Y gracias a nuestro hogar porque ellos me han echado la mano con mis dos hijos, ya estoy agradecido con Dios por eso y con ellos también. En un entorno propicio y adecuado, los pequeños alcanzan grandes logros en poco tiempo. Aquí han venido niños con tres años que no caminan debido a la desnutrición. Y con terapias y con la alimentación y con la medicina que el pediatra les indica, hemos salido adelante. La verdad, aparte de la alimentación, ellos necesitan bastante cariño, mucho afecto, sobre todo, ¿verdad? Pero aparte de la desnutrición. Entonces aquí se les da cuidados de higiene y todo, y como les digo, el cariño sobre todo. El gestor es el señor Rómulo Emiliani, el monseñor Rómulo Emiliani, que inició en el año 2003 cuando... Para atender al menos 100 niños con desnutrición, el Centro de Recuperación Nutricional NutriHogar precisa de un presupuesto de 12 millones de lempiras anuales. En este momento, Fundación NutriHogar está pasando por una situación financiera un poco complicada debido a que nosotros subsistimos a raíz de personas de gran corazón que nos hacen sus donativos y de muchas empresas privadas. Pero ahorita la situación económica del país está afectando la empresa, entonces, por ende, nuestros donativos han disminuido fuertemente. Sabemos de que un tratamiento de desnutrición anda en un costo de 40.000 a 80.000 lempiras, entonces eso nos ha impactado tanto que hemos tenido que reducir bastante la ayuda a los niños que nosotros podemos tener la capacidad de atención. Necesitamos el apoyo de todos para poder continuar con esta labor de seguir ayudando a más niños que los necesitan, ya que ellos son el futuro de nuestra Honduras. Gracias a todos los que nos apoyan ya y a los que nos ayudan a continuar en esta labor. Esta es la obra de NutriHogar. Niños y niñas desnutridos que aquí, en tres meses a seis meses, los recuperamos. El apoyo es necesario. Queremos que la obra continúe. Son tantos niños y niñas que necesitan de nuestra ayuda. Dios lo bendiga a usted por lo que pueda hacer por NutriHogar. Ya sea dentro o fuera de Honduras, si usted desea contribuir con la Fundación NutriHogar, deposite su ayuda a la cuenta bancaria número 21-008-002194-8 de Banpaís o llame al teléfono celular 9938-2359. Pese a sus limitaciones presupuestarias al no disponer de fondos para extender sus servicios a la niñez desamparada, NutriHogar continúa operando con eficacia, pero no se sabe hasta cuándo podrá resistir. Se requiere de un gran esfuerzo y solo podrá lograrse con el apoyo y el compromiso incondicional de la sociedad civil y también, por qué no decirlo, del gobierno, que es realmente el llamado a colaborar más activamente como garante de la seguridad alimentaria. Bueno, el llamado es para todas las personas de buen corazón que apoyen de una u otra manera a fin de que NutriHogar continúe asistiendo a los pequeños compatriotas que están desnutridos por haber nacido en puntos del país donde la tierra no es pródiga o porque en sus hogares las condiciones son realmente paupérrimas. Debemos recordar que los niños son el futuro de la patria y entonces es a ellos a los que debemos darles prioridad si como país queremos salir adelante. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla Crecer.